Bueno, si quieren hacer atrás para trabajar en dos problemas, ¿y a qué? Yo también. Mientras. No, están todos apoyando a Chile, se pone la fiesta, se pone la condicional. Muchas gracias por el apoyo. Sí, 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 lelele. Gracias por el apoyo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de los detectores que se utilizan en varios experimentos astronómicos, que son los dispositivos de carga acoplada o CCS. Entonces, hoy vamos a hablar a nivel básico del funcionamiento de los CCS, mirar más o menos cómo colecta, cómo se genera la carga, cómo se transporta, cómo se lee la carga. Después vamos a hablar del tipo de caracterización que tenemos que hacer con los CCS, para saber para nosotros, como la ganancia, por ejemplo, porque nosotros contamos electrones, pero cuando uno ve una imagen en un computador, es algo que ha sido ya digitalizado, ¿no? Entonces uno ve lo que se llaman Analog Digital Games, ¿no? Son como cuentas que uno ve en una imagen de 10 lagos. Entonces la ganancia, por ejemplo, es la relación entre esos dos números. Ese es uno de los palabras que queremos saber con la caracterización, pero por ejemplo hay otras cosas como la capacidad máxima de un electrón, qué tan lineal es el CCS, vamos a ver ese tipo de cosas. Y al final hablar un poco de lo que les mencionaba ayer, de que si tenemos la imagen apenas salida del telescopio, hay que limpiarla un poquito, y eso se llama reducción de datos. Y el ejercicio de esta tarde va a ser tomar una imagen de SDSS y hacer una reducción básica de eso. Ya mañana vamos a ver cómo el tipo de CCS que se utiliza en experimentos como D, ES, que se va a usar como en el SST o en DESI, son un tipo de CCS con características especiales, pero eso hace que haya otros efectos que tenemos que tener en cuenta, especialmente si queremos hacer mediciones de precisión con mediciones gravitacionales débiles o en supernovas u otro tipo de pruebas cosmométicas que requieren de bastante precisión, pero de eso vamos a hablar de manera. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar un poquito de los fundamentos de los CCS, vamos a ver un poquito de la historia, de la caracterización, a dar el tipo de CCS especiales que les mencionaba, que son CCS thick, fluid, depred, tetromontiprid, como cruesos, cuya región de agotamiento es mucho mayor. Más adelante vamos a definir esos términos un poco. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos colectar fotones de fuentes que están muy lejos en el universo, ¿cierto? Entonces, intrínsecamente el flujo va a disminuir como el inverso del cuadrado a la distancia. Después, obviamente, los fotones se van a encontrar con la atmósfera, al final, los fotones que llegan acá, nosotros necesitamos hacer lo máximo que podamos para poder conectarlos con la máxima eficiencia. Entonces, nosotros, como les comentaba, nosotros hacemos observaciones, después tenemos que limpiar los datos un poco, las imágenes, y ya después sí podemos proceder a hacer los análisis. Entonces, el trabajo de los detectores es adquirir los fotones que nos llegan en fuentes celestes con la mayor eficiencia posible. Esta es una foto de unos CCS, vamos a ver que se hacen en silicio, y cada uno de estos, el círculo completo se llama un wafer, y cada uno de estos cortes es representado en un dispositivo de carne popular. Los CCS fueron inventados en los años 60, a finales de los años 70, por estos dos señores, Boylan Smith, en los laboratorios Bell, si no estoy mal, estaban intentando encontrar un análogo para un dispositivo de memoria, pero resulta que también, pues, la idea básica que ellos concibieron en esa época fue la que dio origen al concepto de CCS, incluso hoy en día es básicamente el mismo mecanismo que se utiliza, el mismo mecanismo que ellos consiguen. Entonces, muchos años después, les dieron un premio Nobel en el 2009, a estos dos señores por inventarse en el concepto de los CCS, ¿no? Ya después empezaron a desarrollar más en el laboratorio de propulsión a chorro, especialmente un señor que se llama Jim Jansik, o Janisik. En las referencias al final, hay un libro que escribió este señor que se llama Scientific Charge Couple Devices, que es prácticamente la biblia de los CCS. Entonces, esa es una de las referencias que les voy a recomendar al final para que tengan un libro súper gordo, pero, bueno, si no se lee los primeros capítulos, ya tiene la muy buena generación de funcionamiento de los CCS. Ya después empezaron a tomar las primeras imágenes, este es un ejemplo que encontré en una de las primeras imágenes de los CCS, y aún así, pues, la idea era reemplazar las cámaras, las platas fotográficas de los filmes que se utilizaban antes, ¿no? Porque una de las ventajas de los CCS es que son lineales en la... en el flujo exigente, en la señal, ¿no? Si tenemos una señal a un cierto tiempo y después la tomamos al doble de tiempo, esperamos tener el doble de la señal. Esa es una de las ventajas de los CCS, algo que no se presentaba en los filmes fotográficos. Y otra cosa es la eficiencia. Vamos a ver cómo la eficiencia del filmo fotográfico era como del 4% y un CC ya va a subir entre 40% a 80%, dependiendo de la longitud de onda. Entonces, esencialmente, pues, que esos CCS podemos decir que es un arreglo de elementos que son sensibles a fotones o a la luz. Estos elementos se conocen como píxeles, que es como una abreviación de picture elements. El tamaño típico de un CC de modelo faría más o menos por ahí de 2,000, 2,000 píxeles por 2,000 píxeles, más o menos. En 10, los CCS que les mostré ayer, de los 62 CCS, cada uno es de 2,000 por 4,000. Cada K es 1,024, representa 1,024. Y los DLSST, por ejemplo, lo van a hacer de 4,000 por 4,000. Entonces, va a ser más o menos, qué sé yo, 16 millones de píxeles por el CCS, que eso es bastante, ¿no? Sí. Pero, ¿es porque el píxel disminuye el tamaño o por qué lo hacen más grande, sencillamente? Ambas cosas. Lo hacen más grande, por ejemplo, el DS, los píxeles son de 15,000 micrómetros. En el SST van a ser de 10 micrómetros, van a ser una mejor resolución. Obviamente que hay límites de la manufacturación que no permiten que muevan los píxeles súper pequeños, pero es una combinación de esas dos cosas. Y estos, como les decía, entonces, yo les mencionaba que para hacer el weak lensing se necesita un área bastante grande y este tipo de dispositivos son difíciles de hacer y son caros, ¿no? El de aquí les comentaba que valían cuáles menos 10, 20 mil dólares, 30 mil dólares, cada trato de eso, cada CCB. Básicamente, el funcionamiento es que un fotón entra interactuando con el silicio, el silicio está hecho básicamente de sustrato de silicio, vamos a ver un poco más adelante de eso, y a través del efecto fotoeléctrico, que como les decía, fue la razón por la palabra, a través de la razón oficial, a través del efecto fotoeléctrico se generan electrones. Sale un electrón que deja un vacío, un hueco donde estaba, entonces básicamente se generan pares electron hole, como se llama. El punto es, llegan los fotones, según la energía que tengan, van a generar una cierta carga, cierto electrón, y esa es la carga que queremos conocer. Efectivamente, la eficiencia sería, cada fotón que nos llegue, produciría un electrón y nosotros deberíamos ser capaces de medir ese electrón sin ruido perfectamente, de transportar los mandos de medir, y eso sería lo ideal. Vamos a ver que, de todo lo que vamos a hablar hoy, es que no es la situación ideal, no siempre se alcanza, pero, pues esa es la idea, ¿no? Como les comentaba entonces, son lineales, y tienen una eficiencia alta, es una de sus maturas mentales. La carga entonces se conecta a través de voltajes, porque como manejamos carga, a través de campos eléctricos, y cambios en los voltajes. Entonces la carga se va a generar en el sustrato del CCD, y después tiene que moverse, o si moverse a otra parte, donde se pueda coleccionar, donde se pueda colectar. Y uno la colecta, a través de campos eléctricos, o voltajes, que a veces se llaman, eh, black pulses, ¿no? Como relojes, más o menos, que son los voltajes que, que se cambian cuando se conecta al CCD, y esto es cuando se transporta la carga, hasta el amplificador, que lo va a leer. Eh, ok, ya después al final, tenemos que leer la carga, después convertir, medir ese voltaje, después tenemos que, amplificar la señal, hacer un montón de una, una cadena eléctrica de señal, Y al final, hacemos una digitalización, de la señal, como les decía. Entonces, esencialmente, la estructura de un CCD, es lo que se conoce como, la estructura de un, eh, metal box system y conductor, que es básicamente, un sandwich de un metal, un material, dieléctrico, un aislante, y, en este caso, sería un óxido del sustrato, que en este caso, es dióxido de silicio, y después, el semiconductor, el silicio. Entonces, tenemos una compuerta de metal, tenemos el dieléctrico, en este caso, el dióxido de silicio, y ya después, el sustrato, básicamente, que, que también es de silicio. Y, en términos generales, bueno, aquí estos son los voltajes, y cuando uno empieza a aplicar los voltajes, de una manera adecuada, se, esto actúa como un condensador, o, o capacitor en inglés. Te pregunto, ¿cuál es la ventaja del silicio, en este tipo de dispositivos? Eh, son semiconductores, son del grupo 4, entonces, vamos a ver, como tienen 4 electrones, en la capa de valencia, y después, vamos a ver, que uno tiene, uno le añade impurezas, de tal manera, que las condiciones, eléctricas, las propiedades eléctricas, y nos van a, eh, nos van a permitir, detectar, eh, eh, fotones, vamos a ver, como necesitamos semiconductores, tenemos, vi como 3 diferentes tipos de materiales, conductores, aislantes, y semiconductores. La ventaja del semiconductor, es como que, puede actuar con un switch, que cuando llegue, más, cuando llega la luz, si el fotón tiene energía suficiente, puede hacer una excitación, de los electrones, a la banda de conducción, y ahí es donde los, los leemos. También hay, hay materiales, eh, creo que de Germán, pero lo que más utiliza es el silicio, y la razón técnica, no la sé, pero, o que es más fácil, pero el silicio, es básicamente, el material, donde se construye, la sociedad moderna, los transistores, por ejemplo, que revolucionaron, la energía electrónica. Entonces, como les comentaba, el principio básico, es el efecto fotoeléctrico, que cuando llega a la luz, no, se, obviamente, se explica en términos de fotones, en términos de la teoría cuántica, si tiene suficiente frecuencia, suficiente energía, entonces, el fotón va a generar, va a poder generar, eh, una señal, ¿no? Entonces, dependiendo de si es un fotón azul, o si es un fotón rojo, dependiendo de la probabilidad, de la absorción de la luz, en el silicio, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, esto era básicamente, más o menos, lo que te explicaba ahora, tenemos, tres tipos de materiales, para hablar de una en general, tenemos conductores, que, eh, permiten el flujo de electrones fácilmente, materiales aislantes, que son el contrario de este, y también tenemos algo como en la mitad, que son los semiconductores, en los cuales, normalmente tenemos electrones que están ahí, pero, si llega un fotón con suficiente energía, eh, son capaces de, eh, excitar esos, eh, electrones, a la banda de conducción, y ahí podemos verla, podemos medir esa señal. Entonces, hay una brecha, o lo que se llama, como band gap, que es como la energía mínima, que necesitamos, para que esa conducción, se empiece a dar. Entonces, silicio es el, semiconductor de, eh, más usada, ¿no? Como les acabé de comentar, y es en el, hace parte en la, en la, en la, en la tabla teórica, en la tabla periódica, eh, el grupo 4, ¿no? Que quiere decir que tiene, el grupo 4A, que quiere decir que tiene 4 electrones, en la capa de valencia, o en la capa más exterior, en el, en el modelo atómico, ¿no? El modelo atómico de capas. Eh, bueno, vamos a ver como, para cambiar las, eh, propiedades electrónicas del, del silicio, y crear lo que se llama, una región de acotamiento, que es la región, donde vamos a guardar, nuestros electrones, para, cambiar un poco, esas condiciones, de, electrónicas del silicio, se, se le introducen, electrones, ya sea de este grupo, o de este grupo, porque estos, de acá van a tener, solo 3 electrones, y los en la capa de valencia, y estos van a tener, 5 electrones, este proceso, se conoce como, como dominio. Entonces, básicamente, se le añade, una de estos, de, si tenemos una, una red, una látiz, de, de, de átomos de silicio, entonces, cada uno, tiene sus enlaces covalentes, que son sus, cuatro electrones, si, por ejemplo, le agregamos, una impureza, del, grupo 5, que va a tener, 5 electrones, va a ver que, si, si lo ponemos, en la, en la red, entonces, van a haber, cuatro electrones, que se van a acoplar, a la red, pero entonces, va a quedar, un electrón extra, que, que, puede que, se permite, que, permite que, la conducción, la, el, la otra cosa, que podemos hacer, poner, este tipo, para definir, la nomenclatura, este tipo, de, de materiales, entonces, se conoce como, silicio, de tipo N, en type, normalmente, que es cuando, tenemos excesos, de electrones, que se ve en esta caricatura, con las bonitas rojas, acá, y, ya, también se puede hacer, al revés, que en vez de poner, un electro, un átomo, del grupo 5, se pone uno, del grupo 3, que es fósforo, creo, no es, hay diferentes tipos, de átomos, y, en ese caso, vamos a tener, un electrón, que está, ausente, entonces, van a haber, tres electrones, que se acoplan, a la, a la red, y va a crear, eso, que se conoce, como una ausencia, de electrón, que efectivamente, actúa, como si se tuviese, un electrón positivo, que se puede pensar, como, eh, sí, como una burbuja, en el agua, más o menos, o lo pueden pensar, como un, electrón, con carga positiva, a veces, es bueno, tener en cuenta, pues, la nomenclatura, por ejemplo, porque, por ejemplo, los detectores de D, y, normalmente, los C, son de tipo, N, que, colectan electrones, pero, por ejemplo, D, son de tipo, P, por razones técnicas, y, por ejemplo, los C, es que se ponen en el espacio, se ha encontrado, que el material de tipo P, es más resistente, a los rayos fórmicos, en el espacio, entonces, se utilizan, electrones de tipo P, y lo que al final, lo que se colecta, son huecos, entonces, dependiendo, otro poco de tecnología, dependiendo del tipo de silicio, del tipo de dopante, del tipo N, o del tipo P, en este caso, los, como se llaman, los portadores mayoritarios, o, en inglés, diría, mayoritarios, que serían electrones, y, en el otro caso, los portadores mayoritarios, serían, los huecos. entonces, en términos muy generales, si uno, tiene un silicio, un, el sustrato de silicio, por ejemplo, en este caso, del tipo P, y si uno, aplica los voltajes, con la polaridad adecuada, y los tipos de voltajes, adecuados, aquí a la compuerta, se puede generar, una región, que, está libre, de, portadores mayoritarios, entonces, como que, uno aplica el voltaje, y como que se limpian, los portadores mayoritarios, en esta región, y esa va a ser la región, en donde vamos a conectar, nuestros, nuestros electrones, generados por los fotones, o, electrones fotogenerados, entonces, usualmente, viene un fotón, por ejemplo, aquí, por el frente, y, bueno, hoy en día, los fotones, vienen por atrás, pero, antes, desde términos históricos, vamos a explicarlo así, tenía un fotón, por el frente, y digamos, que fue generado acá, entonces, si tenía la energía suficiente, él hacía una, hace una, la carga, hace una, ¿cómo se dice? una marcha de la todavía, un random walk, y si tenemos suerte, y si la vida media, de la carga que se generó, es mayor que la distancia, él va a llegar a la, a la región de, agotamiento, y ahí, se va a mover, cerca de la superficie, acá, del, del bieléctrico, del, del dióxido, de la semiconductora, entonces, se va, la carga, básicamente, se va, a colectar acá, cerca de la superficie, entonces, y aquí vemos dos cosas, primero, que aquí estamos como, a la red, es lo que llegó, digamos, que si cayó acá, pues no hay problema, pero si cayó por acá, y qué tal, y qué tal, que se generó, el paro electrón, bueno, pero qué tal, que se vuelve a recombinar, qué es lo que pasa, dependiendo del tiempo de vida, de eso, entonces, ahí perdemos eficiencia, y otra cosa, que vamos a ver, más adelante, es que, el hecho de guardar, la carga acá al lado, no es eficiente, porque estos, acá el bieléctrico, va a tener trampas, que cuando, empecemos a mover, la carga de un píxel, a otro, se van a quedar ahí, los electrones, y eso va a generar, ineficiencia también, entonces, vamos a ver como, es una parte gruesa, ahí en ese dibujo, es una parte que es, la dopada, es lo que está dopada, sí, el sustrato, se llama el silicio, y la parte delgadita de arriba, es, el bieléctrico, o el aislante, o el, que es también silicio, es dióxido de silicio, y está de cuál, es básicamente, que debemos formar, como un condensador, que es, es la, bueno, así es como básicamente, funcionan los metalóxidos, semiconductores, es como la unidad básica, entonces, tú decías, históricamente, digamos que entra el fotón por arriba, entonces, esa cosita delgadera, transparente, o, claro, esto era, es de metal, si es de metal, entonces, no van a pasar, exacto, pero entonces, lo que hacían antes, era cambiarlo, era, era cambiarlo a un, a una estructura, que estaba, fuertemente dopada, o algo, algo diferente, aún así, se perdían muchos fotones, en la longitud de onda azul, y, claro, esa es una de las razones, por las cuales, hoy lo que hacemos, es generar CCs, que están iluminados, por la parte de atrás, el problema, ahí me estoy adelantando, un poco, por el problema, entonces, es que después, esos CCs, eran relativamente gordos, y entonces, si los fotones llegaban, por la parte de atrás, entonces, era más difícil, que llegaran, en la región de agotamiento, había que desarrollar, procesos técnicos, para hacer, para volverlos, más delgaditos, y eso requiere, plata, técnica, y no es trivial, pero al final, lo hicieron, entonces, al final, otra vez, me estoy adelantando, un poco, históricamente, los, estaban gorditos, entonces, dijeron, no, mejor que entren los fotones, por detrás, y nos inventamos un proceso, para hacerlos, el sustrato, más delgadito, y de tal manera, de que haya más probabilidad, de que caigan, directamente, en la región de agotamiento, ¿cuál es el problema, con eso? ¿qué pasa? que si llega un fotón, de longitud de onda, más larga, más grande, que el grosor, típico, de un CCs, delgadito, eso va a seguir derecho, porque hay una cierta probabilidad, de ser absorbido, y, ahí después, fue cuando la gente, ahorita, bueno, ahí fue cuando empezamos, a desarrollar los CCs, que utilizamos ahora, que son CCs, gruesos, y en los cuales, la región de agotamiento, es todo el sustrato, y ya les conté la clase, esto es un diagrama potencial, del libro, más o menos, del libro de Janice, que les comenté, en donde, se explica, este tipo de CCs, que se llama, surface channel CCs, donde, esto es como, como está rotado, entonces, el fotón viene por acá, y al final, las electrones, o la carga, se conecta cerca, a la superficie, pero como les decía, hay trampas ahí, que no, que van a reducir, la eficiencia, cuando empecemos, a transportar, esos CCs, desde el písel, a la otra, bueno, ya como les dije, entonces, a través de los años, entonces, la gente, va a pensar, en cómo podemos, mejorar esta tecnología, ¿no? una cosa, que podemos hacer, entonces, tenemos, tres capas, tenemos un metal, tenemos un dieléctrico, y tenemos el sustrato de silicio, estamos viendo, que la carga, está siendo, colectada, entre el, entre la superficie, del sustrato, del dieléctrico, y el sustrato de silicio, en la superficie, lo que podemos hacer, es meter, otra capa ahí, que sea, un material, semiconductor, y que sea, del tipo, opuesto al sustrato, ¿ahí donde? ¿el sustrato? ¿otra arriba? entre el sustrato, y el dieléctrico, ya ahorita, vamos a ver, una caricatura, y ahí es donde, se forma, lo que se conoce, P-end junction, y la teoría de eso, es que, básicamente, por lo que está pasando ahí, y si uno, además de aplicar, un voltaje, se puede, se genera, una región de agotamiento, cuando se ponen, un material de tipo F, y un material de tipo, juntos, se genera, una región de agotamiento, pero ahora, vamos a tener, esa región de agotamiento, o depletion region, en inglés, cuando es depletion, es eso, que está, un poquito más, hacia acá, de la superficie, entonces, ya el máximo, o el mínimo, del pozo de potencial, donde conectamos la carga, va a estar, fuera, no va a estar, en contacto, con los cuerpos, y que tiene las tramas, entonces, eso es lo que se conoce, como, Buried Channel CCD, en contraste, con, Sorted Channel CCD, la otra mejora, es, montar los fotones, por detrás, como les había dicho, y la otra, es, por ver los delgaditos, para que los fotones, caigan más cerca, de la región de agotamiento, entonces, esta era más o menos, la caricatura, que les he explicado, tenemos las compuertas, acá, tenemos el sustrato, acá de silicio, y, que acá está, pues, más grande, usualmente, y tenemos el canal, que es del tipo contrario, tan silicio, que se tiene ahí, ok, eso es básicamente, lo que se está diciendo, ok, yo he visto, que están, están utilizando, pues, este ningún problema, lo tienen también, en el acosucionario, para los lugares, y que, muchos otros, dicen eso, que están intentando, hacer que los materiales, sean transparentes, al, a los fotones, interminar, lo que yo creo, entonces, luego, con el topaje, y eso, para cambiar, los índices de rotación, de pronto, no se ha escuchado, si para esos telescopios nuevos, que por ejemplo, nos están mostrando, están intentando, hacer algo parecido, o algo, para aumentar la eficiencia, de otras, para que sean transparentes, sí, son transparentes, ese recubrimiento, que sería transparente, entonces, el fotón, que es para el material, el semiconductor, aumenta, aumenta la, la eficiencia, entonces, en el otro caso, esos telescopios, los que mencionabas, ayer, están intentando, hacer algo parecido, algo para aumentar, sino, pero ese tipo, de materiales, ese mecanismo, también es, va aquí, en unir, también, llegan por detrás, o estás hablando, lo que están intentando, es volver a que, a que la incidencia, sea diferente, pues aquí, hasta ahora, la solución, que ya he encontrado, no ha funcionado, que es, más bien, voltear, el CC, y que lleguen, los botones, para detrás, entonces, yo no he escuchado, a veces, tal vez hay la diferencia, pues aquí, ellos quieren que se dure más, en el caso de Solaria, bueno, a los dos años, o cinco años, tal vez, ellos quieren que, dure un montón, claro, los requerimientos técnicos, son diferentes, que se quiere hacer, es un poco diferente, la física, es básicamente, el mismo, el efecto fotoléctrico, pero, si no sabía, pero relacionada, tengo una pregunta, por ejemplo, las SDS, de DS, ¿cuánto tiempo, dura, o se va deteriorando, mucho, en los cuatro años, o eso, va a estar ahí, super bien, por veinte, en general, son bastante estables, las SDS, porque la cámara, ya la pusieron, allá en Chile, y en el telescopio blanco, y es una cámara, que ya pertenece, a la comunidad, y generalmente, no sé exactamente, cuál sea el, el tiempo de vida, de la cámara de SDS, porque las cámaras de SDS, son relativamente nuevas, entonces, la que se tenía antes, en este telescopio, era una regla, de sólo, cuatro, y ocho CCD, por ejemplo, pero creo que los cambiaron, antes de que, creo que su vida útil, llegase, son más estables, en el espacio, si hay mucho más problema, por los, por la presencia, de rayos cósmicos, y, diapositiva, el diagrama, análogo, al anterior, que es, ahora vamos a tener, el máximo, del potencial, del que colecta, lejos de la superficie, para que, para, para que las trampas, no nos quiten los electrones, por lo que empecemos, a mover los, los, la carga, ¿no? Esta es otra caricatura, de lo que ya les expliqué, que los electrones, perdón, que los botones, en vez de que lleguen por el frente, lleguen por detrás, y para, mejorar, entonces, la eficiencia, de eso, entonces, lo que se hizo, fue, voltear, el, el, el CCD, y volverlos más delgados, ¿no? Que es lo que se llama, como el, thinning process, por acá, entonces, se ve que, esta es una, una gráfica, donde se compara, la eficiencia, el término, técnico, es quantum efficiency, pero es básicamente, la eficiencia, que va de 0 a 1, o de 0 a 100, y, se compara, un CC, grueso, entre comillas, no se vayan a confundir, porque al final de la clase, les voy a estar hablando, de otro tipo de CCD, gruesos, pero históricamente, antes era más o menos grueso, más o menos, y grueso me refiero, por ahí, 40 micrómetros, comparados con los CCDs, que hay en DS, que son 250 micrómetros, entonces, en esa época, eran, las CCDs, que eran, por ejemplo, 40, bueno, he hecho mucho más que eso, perdón, estoy equivocando, porque empezaba, con un material muy grueso, de hecho, ese era el problema, ¿no? Pero entonces, la región de acotamiento, estaba muy, muy lejos, entonces, había que volverlos más delgaditos, pero entonces, se recuperaba la eficiencia en el azul, pero, la eficiencia en el rojo, bajaba, entonces, un concepto clave, al final, uno de los TKW, es esta clase, es que nosotros queremos tener detectores, que sean eficientes en el rojo, que es lo que también les explicaba, en clases anteriores, porque estamos interesados, en encontrar objetos, a, a, bastante alto, su luz, se ha desplazado, hacia el rojo, y necesitamos tener detectores sensibles, a esa longitud de onda, ok, entonces, la, la, la luz, tiene una probabilidad, de ser, los botones tienen una probabilidad, de ser, de, 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 de interactuar, con el, eh, con el sustrato de silicio, y, esa probabilidad, eh, depende de la longitud de onda, y también depende un poco de la temperatura, de hecho, un pocote, porque esto es una, es logarítmico, entonces, si es bastante la diferencia, eh, entonces, eh, esa probabilidad, va a tener, va a, que va a jugar un papel, dentro del, del tipo de, eh, electrones, que nosotros, observamos, y también, ciertos efectos, de los CCDs, van a depender, de, si el electrón, perdón, si el fotón era azul, o si el fotón era rojo, una idea básica, por ejemplo, eh, si tenemos un, un CCD, y llega un fotón, de longitud de onda azul, apenas, entre y adonde el sustrato, va a tener una probabilidad, más grande, de interactuar, entonces, se va a generar, la carga, o sea, van a generar, los pares de electron hueco, eh, más lejos, de donde se conecta, de donde se conecta, en el potencial, que está, en la parte del frente del CCD, entonces, esa carga, va a tener que viajar, a una distancia, más grande, hasta donde se puede conectar, y eso, entonces, va a generar, un integramiento, de la resolución, o va a tener, más tiempo, de ser afectados, por, eh, otro tipo de efectos, que no queremos, mientras que una, un fotón rojo, tiene más probabilidad, de ser observado, a una absolutidad, a cualquier, eh, distancia, a lo largo del CCD, entonces, sufre menos, de este tipo de, defectos, y la probabilidad, simplemente es, es un exponencial, que depende, del parámetro alfa, que es simplemente, el, 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 el inverso, del, que tenemos acá, entonces, alfa es igual a 1 sobre eso, sobre eso, entonces, esta es, más o menos, otra caricatura, de lo que les he explicado, de cómo los fotones, llegan por atrás, al sustrato de silicio, y la idea, es que lleguen, hasta el frente, al glory channel, donde está el, el potential world, que los va, a, 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 a recibir, a tener, a tener ahí, sí, eh, más caricaturas, para, poder entender un poco, aquí, se está mostrando, fotones que llegan por el frente, pero ya sabemos, que llegan, es por detrás, y, bueno, esto es básicamente, arreglando lo que les acabo de, de comentar, entonces, cuáles, vamos a mirar entonces, ahora la estructura de, en general, la estructura más general, de un cc, bueno, antes de eso, entonces, no, bueno, vamos a ver, entonces, como les había comentado, es un arreglo, básicamente, de pixels, entonces, esto es como una vista, así, desde arriba, cada cuadradito, es un píxel, y, al final, lo que va a pasar, es que la carga, digamos, se genera en este píxel, y a través del cambio de voltajes, nuestra tarea, es mover esa carga, poquito a poquito, de un píxel a otro, de un píxel a otro, así, en esta dirección, al final, esto se llama, las registradores verticales, al final, va a llegar a una registradora, horizontal común, a todas las columnas, y, otra vez, la carga, la va a, se va a cargar de un píxel a otro, y por eso se llaman, dispositivos de carga acoplada, porque están acoplados, los unos a los otros, hay que mover, la carga, de un lado a otro, así, así es como se va a leer el sistema, al final, va a llegar a un amplificador, donde se tiene que amplificar la señal, obviamente, y después se tiene que leer esa señal, eso va a introducir un ruido, el ruido de un novice, por ejemplo, ayer uno de los ejercicios, de Galsim, eso es una de las cosas, que simula, Galsim, el ruido cuando uno lee, y después, hay que convertirlo, a unidades de Galsim, aquí ya vemos, por ejemplo, que pasa, si yo tengo una trampa, en cada uno de estos píxeles, entonces, cuánta carga voy a perder, a medida que haga, dos mil, digamos que una electrónica, una placa, que el píxeles, que quiero leer, este acá, cuántas veces tiene que moverse, cuatro mil por cuatro mil, si tenemos un CC de cuatro K por cuatro K, entonces, ahí vemos como ya estas, estos detalles, de los que la verdad, empiezan a hacer una diferencia, otra cosa, que si queremos leer el CC, pues se va a demorar, porque entonces, sigamos la carga que acá, que va a estar acá, entonces tiene que pasar acá, 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 y por ejemplo, eso nos va a quitar, tiempo valioso de observación, entonces, ahí es otro parámetro, que se tiene que optimizar, cuando se construye, un tipo de, de CCs, como, como estos, entonces, uno puede cambiar la velocidad, a la que lo lee, pero entre más rápido, lea un CC, más ruido va a tener, entonces, es todo este tipo de parámetros, uno tiene que hacer optimizaciones, para, para poder sacar lo mejor, de su, de su, del CC, Andrés, de pronto lo vas a explicar ahora, si me dices así, dime, lo explico ahora, entonces, hay como dependencia, o sea, tengo que estar leyendo, significa estar moviendo, carga, de un lugar a otro, se van a introducir errores, dependiendo, entonces, del lugar, de la sociedad, con respecto, que esté moviendo, si, ok, si tenemos una carga, acá, que no toca moverlo mucho, entonces, quizás no sufre tanto error, si tenemos una carga, acá, que se ponía, es el caso, extremo de cuadrable, si, si, ok, y esto lo voy a explicar, más adelante, y eso se llama, charge transfer inefficiency, y lo requerimiento, para darles una idea, en detectores modernos, es que la transferencia, es que sea de mayor al 99.9999 59% ese es como el requerimiento casi toda la carga se tiene que transmitir si no es algo inaceptable para la ciencia que se quiera hacer uno como sabe que carga viene y que pixel porque si todo se recoge así porque uno sabe el tipo de número de movimientos que necesita hacer el número de Uno puede cambiar los voltajes de tal manera que uno sabe dónde cae la carga Porque uno esto lo lee serialmente en el tiempo, uno lo lee uno por uno Entonces hay otros tipos de CC, por ejemplo, que leen inmediatamente, leen pixel por pixel Que esos que creo que son orthogonal transfer arrays, me falla la memoria Pero algo por ejemplo en lo que estoy trabajando ahora son con detectores que van a poner en WFIRS Que les mencioné ayer, y esos no son CCs, pero son detectores del inclarobo Y esos también tienen pixeles, pero entonces ahí la carga no se transmite de un lado a otro Sino se lee inmediatamente en cada pixel ¿Son monómetros o son...? No, son... ¿cómo se dice? Mercurio, carmium, enteadora y tal, o así Son detectores intrarrox Si, es mercurio, carmium, enteadora, es el nombre O sea, no dice el que llegue primero, es porque estaba más cerca Si, exacto Bueno, esto es más o menos otra caricatura de la estructura general del CC Entonces vamos a tener columnas y vamos a tener filas, ¿no? Entonces Para transmitir la carga, de un lado a otro les comenté que se cambian los potenciales Entonces hay barreras de potenciales entre pixeles en una dirección, en la dirección vertical En esta dirección, claro, de hecho esta caricatura me da mejor En esta dirección es como vamos a mover la carga y entre... Y para separar la carga de un pixel con la carga de otro pixel, porque no queremos que se junten realmente Tenemos ciertas barreras de potencial En la otra dirección se colocan implantes que se conocen como channel stops Que cumplen la función de contener la carga en la otra dimensión Entonces básicamente así es como contenemos la carga en los CCs cuando la estamos transportando Ok Esto es otra descaricatura de lo mismo El vertical register y después el serial register y llega después al aplicador donde se va a leer Un truco, por ejemplo, para mejorar el tiempo de lectura del CCs, pues que sería poner otro aplicador acá Entonces a este señor ya no le toca viajar hasta allá, sino simplemente el CC de acá Y así son, por ejemplo, los CCs de 10 Entonces, mañana vamos a trabajar con imágenes tomadas con la cámara de energía oscura Y van a ver que cuando la van a pagar como dos regiones distintas Cada uno corresponde a uno de los amplificadores de los CCs También uno puede poner cuatro o cinco amplificadores Pero entonces eso genera retos electrónicos Entonces va a haber más ruido Va a haber más acoplamiento entre los condensadores Acoplamiento de energía entre los amplificadores O lo que se conoce como crúster Vamos a ver un ejemplo de eso Pero es una táctica que se usa poner más de un amplificador Y así se disminuye el tiempo de lectura ¿Y en 10, por ejemplo, cuánto es el tiempo típico de lectura? ¿Qué orden? Segundos, creo que es como 17 segundos o algo así Que es bastante Porque eso se... Entonces lo que hace ahí la gente es como optimizar la estrategia Uno de los requerimientos es que el tiempo de lectura del detector No puede ser mayor que el tiempo en el cual uno esté moviendo el telescopio de un lado a otro Por cierto ángulo Una manera de optimizar eso es que Ok, mientras estamos leyendo este CC Entonces vamos apuntando al otro lado donde queremos leer Entonces ahí uno puede jugar con ese parámetro y con la estrategia De lo que uno quiere observar Para optimizar eso Porque todos esos segundos suman al final Lo pasé Entonces uno... Pero es básicamente lo que les expliqué Que la carga se transmite linealmente de un pixel a otro Y eso se controla a través de cambios en voltaje O en los relojes que se le dice como un clock Entonces una analogía que se utiliza bastante es la analogía del bucket brigade Que simplemente uno puede pensar en un CC Como un arreglo de... ¿Cómo se dice? ¿De cuáles de baldes? ¿Qué se yo? Un arreglo de baldes y que están cayendo los fotones Que en este caso es agua Y entonces se van transmitiendo serialmente y después horizontalmente Vérticamente y después serialmente Pero también acá al final uno lo colecta Entonces, bueno, más o menos Les diré que uno mueve la carga a través del cambio de voltajes Entonces Hay diferentes tipos de CC Es decir, digamos que puedo hacer ese transporte Cambiando dos voltajes O cambiando tres voltajes O cambiando cuatro voltajes Es como un poco más los detalles de cómo se hace Pero entonces básicamente se va a tener un voltaje Por compuerta Entonces, en este caso es lo que se conoce como un CC de tres fases Quiere decir que en cada pixel voy a tener tres voltajes Y aquí tres compuertas me va a definir un picture realmente un pixel Y básicamente lo que se hace es con el tiempo Si uno hace su programación y con el tiempo uno cambia el valor de esos voltajes De tal manera que primero el potencial está así conteniendo la carga después Y después el potencial se iguala al potencial del otro Y después uno mueve el potencial y este le pasa al otro lado Y ya está la carga en el otro pixel Que es más o menos lo que se encuentra en esta caricatura Uno va a cambiar el potencial B1, B2 y B3 B1, B2 y B3 Bueno, no pasa bien Así Más o menos Y esto pues es una versión estática de lo que les acabo de explicar Esta es la carga Se puede pensar con un fluido Y estos son los relojes O como los potenciales cambian relativamente su diferencia Para poder transportar la carga Porque pues sabemos que hay flujo de Para que haya flujo de carga Pues tiene que haber diferencia de potenciones Que es básicamente lo que se hace acá Este es un ejemplo de un CCD Creo que tiene más de un amplificador Donde tiene dos canales Los electrónicos se transmiten Se transportan en un lado en una dirección Y en el otro lado en la otra dirección Y acá uno tiene diferentes tipos de voltajes Voltajes verticales Y después también hay que tener voltajes horizontales Cuando uno hace la transferencia En el registro horizontal o registro serial Otra vez Caricatura, más de lo mismo Así ya creo que eso lo expliqué Y bueno En general Así es más o menos como funciona Los CCDs generan carga La colectan, la transportan Y la leen Esas son básicamente las cuatro cosas que tienen que hacer Para más detalles Pueden mirar el libro que les dije Que va a estar al final Y tiene un capítulo sobre cada uno Pero los primeros cuatro capítulos No son muy largos Pero es una buena referencia Ahora vamos a hablar un poco Acerca de las características de los CCDs Y de como podemos caracterizar Valga la redundancia Este tipo de fichas Entonces una de las características Que tenemos de un CCD Es lo que se conoce como la eficiencia cuántica Simplemente la eficiencia Idealmente es cuántos botones Cuánta carga yo genero Por los botones que me tengo Lo ideal es que es Por cada botón que yo tenga Yo pueda Sea capaz de recibir De medir una carga Entonces como les decía Los CCDs comparados con las Con los filmes fotográficos Tienen una eficiencia mucho mayor Esta es la misma caricatura Que yo les mostraba Que así es la diferencia Entre los CCDs delgaditos Y los CCDs grueso Entonces al principio Tenían CCDs súper gruesos Pero con una región de agotamiento Cerca a la compuerta Después los volvieron más delgaditos Más adelante les voy a hablar Como les dije Otra vez De CCDs que son gruesos Y además la región de agotamiento Está hasta el final También hay un ruido de lectura Por ejemplo Uno de los tipos de ruidos Que tenemos Tenemos ruido de pasón Tenemos ruido térmico Tenemos ruido de lectura Una manera de caracterizar Ese tipo de ruido Es simplemente tomar una imagen Con cero tiempo de integración O un poquito Como Vamos a ver Cuando uno genera Ese tipo de Imágenes O frame Que se conoce como El cero O bias frame Y ese tipo de imágenes Nos va a dar Una lectura Del ruido Debido a la electrónica En el CCD Y ese tipo de imagen Puede ser utilizada Para mejorar En el proceso De reducción de datos Ok Hay otro tipo de ruido Como les decía Ser ruido térmico El término Técnico Es Corriente oscuro Dark current Simplemente Depende Es un ruido Que depende Con la temperatura Depende de la temperatura Que uno tenga Del CCD Entonces Acabamos de ver Que el sustrato De silicio Está ahí Y para Para nosotros Poder medir una carga Pues llega un fotón A través del efecto Proteléctrico Y excita los electrones A la banda de conducción Pero ese mismo proceso También podría pasar Simplemente por Fluctuaciones térmicas Y esto hace Que hoy en día Los CCDs Tenga que Trabajarse En temperaturas De más o menos Menos 100 grados Centígras Entonces Normalmente Cuando uno tiene Un CCD En un laboratorio Primero lo tiene Al vacío Para que no haya Condensación Pero también Tiene un tanque De nitrógeno líquido Para que eso Esté a Menos 100 grados Centígras Y en los telescopios También Ahí al lado Tienen Puro nitrógeno líquido Para acá Toda hora Este A esta temperatura Baja Porque también La eficiencia cuántica No tengo un plot De esto La eficiencia cuántica El CCD Depende de la temperatura De la que uno esté Si está muy caliente El CCD La eficiencia Se va Para el piso Entonces De la manera Análogamente Pues para medir Para medir El bias frame Lo que hacemos Es tomar una exposición De 0 segundos Aquí Para medir La corriente oscura Una manera De corregir Por eso Simplemente Tomar Una exposición Digamos De 20 segundos Digamos Si yo estoy mirando Una estrella Tomé Una exposición De 20 segundos Ahora Para medir esto Simplemente Hago lo mismo Pero cierro Lo obturado Pero tiene que ser La misma En la misma En los mismos 20 segundos Y eso me va a dar Lo que se conoce Como el dark frame Es opcional No, ese siempre Se utiliza Porque Hay veces Que los CCD Los hacen tan bien Y el control De temperatura Es tan bueno Que la corriente oscura Va a ser de un par De electrones Por hora Por píxeles Por hora Entonces En DS Es así Creo que es como Tres electrones Por píxeles Por hora Que entonces Está debajo De lo requerimiento Entonces Lo tenemos que hacer Eso Bueno Otra característica O algo Más bien Ya empezamos a ver Una de las cosas Indeseables En los CCDs Es lo que se llama Blooming Que Pues básicamente ¿Qué pasa Cuando el mismo Saturo en los píxeles? Pues el Potential well El full well Se va a llenar Y ya Los CCDs El potencial Pues no va a dar A más Entonces la carga Ya se empieza a repartir A lo largo De los otros píxeles Aquí vemos Como la carga Se reparte A lo largo De la dirección Vertical Porque los Channels Verticales Son mucho mayores Que los Potenciales Que están A lo largo De un píxel A otro Entonces Usualmente Uno ve que Cuando una estrella Se satura Uno ve Este tipo De Picos De líneas Pero La carga No se va Para todos lados Pero se va Verticalmente De lo que se conoce Como Bloom Y ahí Pues no hay Nada que hacer Hay que hacer Hay mecanismos Que se llaman Anti-bloom Mecanismos Pero no sé Exactamente bien Cómo funciona La carga Tal vez El lopaje O si Pero igualmente Siempre va a haber Estrellas Esturadas Cuando uno hace Un sondeo De muchas galaxias Como de ese Pues obviamente Hay que mirar Primero a través De la Vía Láctea Y van a encontrar Muchas estrellas Luminosas Y Cuando uno está Interesado más En un cosmología Eso Pues lo que tiene que hacer Es poner una máscara En este tipo De imágenes Que eso hace Parte del proceso De análisis de datos Bueno Esto era Lo que les explicaba Está relacionado Con el Lumin Que es la capacidad En el Fullwell Que es simplemente La capacidad En electrones Que tiene cada pixel Más o menos Por ahí Los de Díez Tienen por ejemplo Una capacidad De 150.000 A 300.000 De electrones Por pixel Una manera En la que uno puede medir Ese número Es por ejemplo Tomar exposiciones A diferentes tiempos Que por ejemplo Sería una de estas gráficas Este es tiempo Y esta es la señal Que medimos Va a llegar A un punto En el que En el que llegamos Al plumbing Que ya la respuesta No va a ser lineal Y ya la carga Se empieza A ir a otros lados Y ahí es cuando Se rompe esta linealidad Y a partir de ahí Por ejemplo Uno puede hacer un fit Y mirar Cuál es la distancia Hacer un fit Con los primeros puntos Que se supone Que están lineales Y se comportan bien Y ahí pueden medir Lo primero Uno puede medir La linealidad De los CC Como les dije Esa es una de las ventanas De un CC Pero los requerimientos Es que esa linealidad Sea del 1% Y eso hay que medir Y hay que asegurarnos Que sea cierto Entonces hay que asegurarnos Que eso sea cierto Y además Se puede medir El punto en el cual Se llega al full well Ok Es lo que hemos tomado Hace el centro Otra cosa Que existe Es lo que les decía Que se conoce Como cross talk Que es básicamente Un acople De energía En los condensadores De los diferentes Amplificados Esta es una imagen De uno De los detectores De 10 Tomadas En el laboratorio Simplemente Le pusimos Una estrella Una estrella De mentiras Un láser Con bastante Intensidad En un lado Del CC Aquí tenemos Dos amplificadores Esto es lo que les decía En los dos canales Del CC Tenemos una región Inmerta Que se llama Overscan Que vamos a hablar Un poco más de eso Pero la región De imagen Son estas dos Si tu generas Un pulso K Vas a ver Que debido a la Cople De capacitancia De los condensadores Perdón Va a haber una señal Fantasma Al otro lado Diamentralmente opuesta En el otro canal Que es de un Es muy chiquito 10 a la menos 3 Pero de todas maneras Perdón 10 a la menos 4 En este ejemplo Que en este caso Encontramos que estaba De abajo de los requerimientos Pero es algo que se pudo medir Este es el perfil Ruidoso del fantasma Acá no se ve tanto O sea De pronto si lo miran En el computador Se alcanza a ver Un huequito negro Pero esta ya es una imagen De verdad En donde Por ejemplo Las estrellas Que tienen más señal Que son las que se saturaron Acá Estas que tienen acá El pluming Estas tienen fantasmas acá Por ejemplo Y estos dos Tienen fantasmas acá Eso quiere decir Que todo el mundo Tiene fantasmas ¿No? Porque aquí lo puedo Si son chistos Pero aquí Aquí lo que se puede ver Obviamente es porque Estos están saturados Pero quiere decir Que el crosto que existe Para todos los objetos Entonces por ejemplo Eso Acordémonos que nosotros Las galaxias que medimos Era nada ¿No? Entonces que estaríamos Por ejemplo Introduciendo una Una escala característica Cuando por ejemplo Calculemos una función De correlación Va a haber un pico De una escala característica Y bueno Pues ahí uno sabe Lo que eso no es Cuando lo digo Pero es algo que no Que hay que tener en cuenta ¿No? En el SST Hay 16 canales En vez de 2 Entonces el problema Del filosofía Es una matriz De 16 Y hay que medirlo Y bueno Se complica un poco más Bueno Otra característica Que tiene que ver Con la resolución Es lo que se conoce Como la difusión Que es básicamente Como les comentaba Si llega un fotón Bueno ya sea por delante O por detrás Pero que no cae En la región De agotamiento Pues va a ser Una marcha aleatoria Hasta que llegue A la región De agotamiento Pero pues Probabilísticamente Puede incluso Moverse Al píxel Y al lado ¿No? Entonces hace su Marcha aleatoria Y llega hasta allá Esa es una La carga se puede mover Se va degradando Poco a poco Y eso degrada La resolución De nuestro detector La resolución efectiva Del detector Y esta característica Es más o menos Lo que les explicaba De que De como hace la diferencia De si la carga Se genera cerca A la compuerta O a la región De agotamiento Pero no A la región De agotamiento Cerca Al burning channel Donde tenemos El potencial Que nos está Coleccionando la carga Si se genera Cerca Pues si puede hacer De fusión Pero si se genera Más atrás Pues va a tener Más oportunidad De abrirse Este es Un ejemplo Otra vez De difusión Que no es Tanto problema En los CCDs Que son Delgaditos Entonces recordemos Que antes Los CCDs Eran súper gordos Pero los Muy bien Delgaditos Y después Ahora Lo que se utiliza Son CCDs Otra vez Pero uno Uno de los problemas De que Tenga tanta distancia Es que la difusión Potencialmente Puede ser Grande Entonces De pronto Bueno Me estoy adelantando Un poco Pero una de las Características De estos CCDs Modernos Es que Se introduce Un nuevo voltaje En la parte de atrás Que se llama Un voltaje De Bayes Y la idea De ese voltaje Es que se genere Un campo eléctrico Que sea el encargado De empujar De la carga Hasta donde La vamos a Colectar A coleccionar ¿Para qué? Entonces ahí Eliminamos El random walk Todavía hay difusión Pero entonces Ya tenemos Un campo eléctrico Que me está Moviendo la carga Hacia donde yo Quiero que vaya Entonces Como es de esperar Dependiendo del tipo De voltaje Que yo ponga acá Voy a tener Diferentes tipos De difusión Que es lo que se muestra En estas curvas Acá en estos plots Para diferentes tipos Del Softrate voltage O bias voltage De acá Entre mayor sea el voltaje Se ve que la difusión Disminuye Pero llega un voltaje En el que es menor Llega un punto En el que es menor De los requerimientos En este caso Es un plot para días Donde está menor De los requerimientos Que se obtienen De donde salen Esos requerimientos Recordemos que Esto va a contribuir A la PSF De nuestra De nuestra O de la medición ¿Cierto? Entonces Si yo quiero hacer Un análisis De quick cleansing Tengo todos Los contribuyentes A la point spread function Y entonces Ahí empiezo A repartir Errores Entonces Ahí digo La difusión No puede ser mayor Que esto Porque si no Entonces No tendrá PSF super grande Y eso no me gusta Entonces Salen los requerimientos Y para cierto Voltaje operacional Se cumple Se cumple ese requerimiento Una manera De medir Difusiones A través De rayos X A diferentes Tipos De Voltar Entonces Una de las técnicas Para caracterizar El CCD Es por ejemplo Mandarle rayos X Porque los rayos X Nosotros conocemos El espectro de energía Conocemos Cuánta carga Se supone Que debería generarse Creo que es como 1620 electrones Por fotón Que llega Se hace la conversión Y como uno conoce Todas esas cantidades Entonces Los rayos X Es una herramienta Muy utilizada En la caracterización De los CCD No solo para medir Difusión Pero para medir La eficiencia De transferencia Por ejemplo Para medir La ganancia Del La ganancia Del detector Porque nosotros Sabemos cuánta energía Deberíamos medir Entonces podemos Hacer histogramas Y ahí sí Comparar Si la ganancia Podemos medir La ganancia Asumiendo que Está bien calibrada Estos son como Ejemplos De como A alto voltaje Los rayos X Son más chiquitos La difusión Es menor Que cuando se tiene Menor voltaje El vayas Es un ejemplo De lo que haría ahí Esto era lo que Comentábamos Que era La charge transfer Inefficiency Que Básicamente Pues nosotros Tenemos El Buried channel Que ya no me Impide Que la carga Este cerca De la superficie Con todas estas trampas Que me quitan De la carga Pero en el espacio Como los detectores Están siendo bombardeados Constantemente Entonces empiezan A generar cargas Debido a Trampas Perdón Debido a eso Entonces Esto es un problema Muy grave Especial para el Hubble Space Telescope Entonces Este es un ejemplo De una imagen Del Hubble Space Telescope Aquí se tiene como Un zoom Acá Casi no se ve Pero Se tiene como Un zoom De como Cada Cada estrellita O cada objeto Va a tener como Una cola De la carga Que se va quedando Debido a estas trampas Uno transmite La carga De un pixel Pero se va quedando Un poquito de carga Entonces va a quedar Como una cola Y eso ¿A qué le suena? Eso suena como Electricidad de mentiras ¿No? Y eso No menos gusta En Rick Lens ¿No es cierto? Este señor Richard Massey 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 ¿No se diga? Desarruyó un algoritmo Para corregir por eso Entonces Hizo el algoritmo Y entonces Lo aplicó Y ya después Tomando una diferencia Con la imagen original Si puede ver el efecto Como es de brutal El efecto De la charge Sanferi De Fizz Entonces Ahora por ejemplo Cada vez que ustedes Quieren analizar Imágenes del Hubble Space Telescope El Hubble Space Telescope Science Institute De Baltimore Ya se encarga De aplicar este algoritmo Para que ustedes Ya no tengan Su copio Por eso Pero si quieren ver Los detalles Esa es una De las referencias Otra cosa Que puede haber Es lo que se conoce Como la interferencia Debido a múltiples Refracciones De la luz Entonces Como la luz Tiene una probabilidad De ser absorbida Pues puede ser Que el tipo De longitud de onda A la primera No se absorbió Pero cuando llegó Al frente Rebotó Y empieza a hacer Interferencia Con las ondas Que llegaron ahí Que eso es básicamente Lo que no ven Los anillos De Newton En Pink Fields ¿No? Es interferencia De ese tipo Etalónico También se llama Y Esto es algo Otra Estable también Que hay que tener En cuenta Que existen Este tipo Es el mismo principio De los Fabri-Perot Que Con la frecuencia Debe cambiar Un montón también Eso claro Depende de la longitud Exacto Es eso Los Newton-Rings Y eso De Fabri-Perot Y también Tenemos rayos cósmicos Esto es un poco De la exageración Porque creo que Este CCD Se quedó leyendo Toda la noche En el laboratorio Y también Estos son los CCD De 250 micrómetros Entonces Hay más probabilidad Que los rayos cósmicos Interactúen Pero esto es algo Que hay que Tener en cuenta también Y la manera De corregirlo Es tomar imágenes A diferentes épocas O hacer un día ¿No? Porque Uno toma una imagen De una parte del cielo A un tiempo T Pero después lo toma A un tiempo T' Pues es probable Que ya el rayo cósmico Si está en una imagen No vale estar en la otra Entonces ahí uno ya sabe Cómo identificarlo Ya puede crear un algoritmo Para identificar Este tipo de De eventos Y bueno Creo que son muy buenos Entonces como les decía Uno Todos estos requerimientos Salen mal Salen después De que uno se sienta Y diseña su proyecto Y dice Bueno yo quiero hacer Este tipo de ciencia Con este tipo De 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 precisión Entonces por ejemplo Uno de los requerimientos Que se tenían En 10 es Vamos a Vamos a Medir galaxias Y sistemas Tenían hierros Más o menos 1 o 1.2 Creo que ahora El main thread chip Es como 1 Creo Es un documento viejo Pero entonces Eso es una de las cosas Que motivó Que se quisiese tener Detectores Cuya eficiencia En la rectitud De la rojas Perdón Fue ese mayor Ese es uno de los ejemplos Otro ejemplo Esto es tener Un large field of view Y bueno Queremos Una piel PCF estable Entonces hay otro Tipo de requerimientos Pero En este caso Era como para ilustrar Como venían los requerimientos De los detectores Que tenemos Y esto es más o menos Un Si es una Una regla Una tabla Que nos muestra Ya números Concretos Entonces Para el Darker En el Dissolve Los S Fueron construidos En el Lawrence Berkeley National Lab Que queda En Berkeley ¿No? Si es como si La universidad fuera En Berkeley Están en Montserrat Digamos Están en las montañas En las montañas Si Ok Entonces bueno Para el diferente tipo De características De las que ya os he hablado El tamaño del pixel Eficiencia cuántica Diferentes Domitudes de onda La capacidad De full web Dark current Persistent Que no les comenté Pero Bueno Después les hablo de eso Bueno El ruido Y todo eso Y en el idea Pues ellos midieron Estos parámetros ¿No? Bueno Otros dos SDS Que estamos haciendo Cumple con estos parámetros Y ya después Eso se compara Con lo que Dess necesita Y bueno Se ve que efectivamente Ese tipo de SDS Hechos allá Eh Eh Sí Contribuyen Esto es lo que te decía La corriente escura Que es dos electrones Por hora por píxel A A cierta temperatura Bueno Esto es más bajito Que Pero bueno Ok Ahí estoy yo Jóven De hecho En el 2006 Cuando era estudiante De la universidad Tuve la oportunidad De ir a Férmila Por un mes O dos meses Para Medir este tipo De cosas Como linealidad Y sentar En el laboratorio Y medir Unas De estas cosas Cross Lo hice en esa época Y aquí bueno Ya empezamos a ver Este El plot De eficiencia cuántica De este El tipo de SDS Del cual Les voy a empezar A hablar ahora Entonces Se tienen los Si se Esta es como la caricatura Que explica Más o menos Lo que he comentado Antes se tenía Los SDS Con cierto grosor Iluminados por el frente Pero entonces Después la gente dijo Mejor Iluminemos por atrás Pero entonces En la región De agotamiento Y el potencial Que los colecta Estás lejos De donde se va a generar Entonces Hablamos los más delgaditos Pero entonces Ya no tenemos Eficiencia en el robo Entonces Se desarrolló Una tecnología Que permitiese Crear CCDs Con un cierto grosor Más o menos 250 micrómetros Para tener Más probabilidad De absorber Fotones robo Y como les dije Una de las características Es que ahora Aplicamos Un campo de voltaje Acá Que nos viene Un campo eléctrico Que va A mover la carga Hasta allá Pero para eso Se necesita Que la resistividad Del material O como aguanta El campo eléctrico Sea mayor Aquí vemos Como números De los De esa constante Rodo resistividad Al campo eléctrico De los SDS Anteriormente Era más o menos De 20 50 ohms Por centímetro Que es lo que se mide Pero para hacer Este tipo de CCDs Tocó hacer un salto En la tecnología Y desarrollar CCDs que tuvieran Resistividad De varios órdenes De magnitud Mayores Que esto Esto es Ya son más detalles Tengo Después les cuento Un poco La referencia De eso Al final Que se me olvidó Con el Pero ahorita La pongo Si quieres saber Un poco más De eso Pero entonces Aquí se puede ver Como ya Los SDS Este tipo de CCDs Que usamos en DS Que vamos a usar En 1000SST En DSI Ya tienen eficiencia Que sigue siendo Aceptable en el azul Se grande un poquito Comparado con la curva magenta Que es la De otro tipo de CCDs La eficiencia en el azul Sigue siendo aceptable Pero ya en el rojo El salto Es grandísimo Entonces Esa es la motivación Para que se dice Ese tipo de CCDs Entonces en un laboratorio Las CCDs Se ponen lo que se conoce Como tubas Son como cajitas Como les decía Que están al vacío Y que tienen un tubo conectado Donde les botan Nitrógeno líquido Y bueno Otro tipo de Entonces Aquí hay una ventana Y entonces Uno al tubo Le puede conectar Lo que se conoce Como un integrating sphere Para tener Un cierto tipo De aces colimados Y Ya son como Detalles más técnicos Pero uno le puede conectar Una mano O bastantes Equipos ópticos Para hacer Todo este tipo De pruebas Que les he comentado Otro ejemplo Del Duark Que se mantiene Las temperaturas Operacionales Y se controlan Las condiciones En las cuales Se quieren Estudiar los CCDs Es una foto Es una foto Del laboratorio Que se tenía En Férvia Porque se tenía En Férvia Creo que Eso es un acelerador De partículas Pero ellos Utilizan Silicio Para construir Sus aceleradores Entonces tenían Mucha experiencia Con silicio Entonces Hizo que Este tipo De Instituto Fuese Como ideal Para hacer Este tipo De pruebas Bueno Otra cosa Que tiene que ver Con el ruido Idealmente Si no tuviese Ningún tipo De ruido Igual Tendríamos Un ruido estadístico De dividir A los fotones Que es el ruido De Poisson Entonces El signal To noise ratio Sería El número De fotones Que tenemos Dividido Con la raíz cuadrada De n Que eso Al final Nos daríamos Sign up to noise ratio De la raíz cuadrada En una distribución De Poisson Recordemos que La raíz cuadrada Nos da la dispersión Del ruido Pero en la vida real Pues vamos a tener Una expresión Un poco más complicada En términos Del signal To noise ratio Que tiene que ver Con la señal De esta Esta expresión Es la señal Que viene de la estrella Para un tiempo Dado de exposición Pero también va a haber Va a haber una señal Del cielo ¿No? Del background Signal Dependiendo del Número de pixeles Y el tiempo de exposición Va a haber Un read noise Va multiplicado Por esto Creo que es la ganancia Me parece Pero va a haber Un término De vida al cielo De vida al read noise Y otro término De vida al dark current Por ejemplo Esta es una expresión No tan compleja A veces se agrega En otro tipo de términos Pero Esa es más o menos La idea Entonces a veces Cuando uno quiere Por ejemplo Calcular ¿Cuál es el tiempo De exposición Que yo debería Tenir para ver Este objeto Con tanta Signal to noise Entonces Pues solamente Hay programas Que llaman Sposure Time Calculators En línea Que básicamente Lo que hacen Es resolver Esta ecuación Para ciertos Parágrafos De rhythm Entonces Ok ¿En qué podemos Usar los Los cc's Podemos hacer Fotometría Imaging O también Espectroscopía Que creo que va a ser Desi ¿Sabes cuál es el tamaño De los cc's Desi? Creo que también Van a ser TICC's Como de 200 micrometros ¿A ver? Porque Los cc's De desi Los van a ser En el mismo lado Que son los cc's De D.I.S. En el Don't El National Hay varias compañías Que hacen cc's No solo laboratorios Una famosa Se llama E2B Que están En el Reino Unido Por ejemplo Entonces hay diferentes Tipos Hay competición ¿No? Otro Los japoneses Tienen una que se llama Hamamatsu Por ejemplo Entonces los japoneses Tienen una cámara Que se llama Hyper-Surfing Cam Que está en Hawái Y pues obviamente Que se utilizan Hamamatsu cc's Para el lsb Una competición Entre el E2B Y otro Otra compañía Entonces Hay diferentes Compañías Que hacen cc's Además de laboratorios Como el Inverto Ahora vamos a hablar Un poco De la reducción De los datos Que es este proceso De limpiar un poco La imagen Antes de empezar A analizar Entonces Una imagen Como Que apenas Que apenas se tomó El telescopio Pues Primero tenemos Que hacer Un análisis Antes de poder Utilizar Entonces Voy a hablar Uno por uno De esos Favos Que están ahí Lo primero Que podemos hacer Es lo que se conoce Como el Overscan Correction Y que es el Overscan Usualmente Lo que se quiere decir Con Overscan Es cuando el cc Está leyendo La imagen Al final El cc Como que sigue Leyendo Incluso cuando ya No hay Píxeles físicos Y eso ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar Una medida Del ruido Electrónico Que hay En el Que hay En el En el Aparate Ok Pero si Estos No están Asociados Con Píxeles físicos Entonces Usualmente En un análisis Que esto Es lo que Una de las cosas De lo que van a hacer Esta tarde El ejercicio Es Uno simplemente Escone una región En uno de estos Overscan Entonces saca El promedio Y Lo sustrae Lo quita De la parte Donde si hay Datos Entonces hay que Sacar el promedio Acá De cualquier región Que colocamos acá Y sustraer los datos Estamos sacando Un promedio Entonces Estamos sacando Un número Entonces Ya no somos Sensibles Como la A ruido Que sea Debida a la estructura Del cc Que es para Lo que utilizamos El bias frame El zero frame Que es el que les hable Antes Que también Les doy una medida Del ruido electrónico Pero este Ya tiene información En 2D Ah Otra cosa Que se me olvidó Mencionar Que hay que hacer Con el overscal Es cortar esto Ustedes no ven Imágenes Que tienen Esta región Entonces Esa es otra De las cosas Que van a hacer Esta tarde Simplemente Hacer cajitas Y pegar esto Aquí Junto Para que Eso ya no exista Entonces También está El bias frame O el zero Que es una Como les decía Es una exposición Que no tiene Tiene señal Y nos da Una medida Del ruido En 2D La estructura Del ruido En 2D Del detector Y como les comenté También están Los dark frames Que es simplemente Una imagen Con el mismo Tiempo de exposición Pero con el Obturado Descontrado Ok Que tal Esa es opción De la imagen Entonces Esta frase No vamos a utilizar Dark frames O files Y hay otro Que Otro tipo de frames Que es muy importante Que es el Flat field Ese es bien importante Hoy vamos a trabajar Con ese tipo De flat field Y mañana También El ejercicio Que vamos a hacer Mañana que ese va a ser El ejercicio De la carita feliz Vamos a utilizar Flat fields Del dark energy survey ¿Cuál es la idea Del flat field? Ayer les comenté Un poco Que si tenemos Una fuente Que tiene que Emite luminosidad Uniformemente El detector Debería En cada pixel Ser capaz De medirme Lo mismo Pero entonces Eso no va a ser cierto Vamos a encontrar Que un pixel Mide cierto tipo De cierto valor De luminosidad El otro medio Otro poquito El otro medio Otro poquito Entonces al final Simplemente son factores De sensibilidad O de quantum efficiency Podemos corregir Por eso Podemos corregir Y eso es quantum efficiency Variations En cada pixel Y bueno Mañana vamos a ver Como esto No generalmente Se cumple Porque a veces Lo que uno ve En el flat field No es solamente Quantum efficiency Variation Que esto la gente Lo ha venido asumiendo Desde que se inventaron Esto del flat field Toda la vida Hasta hace poco Fue que la gente Empezó a ver Como estructuras En el flat field Y la gente dijo Pues bueno Lo dividimos Como toda la vida Pero esas estructuras No eran debidas A diferencias En quantum efficiency Entonces si uno Divide sus datos Por ese tipo De flat field Lo que está haciendo Es introducir sesgos Porque lo estamos Usando correctamente Pero normalmente Uno Esto es lo que hace Entonces En resumen Uno Básicamente Hace esto Uno le resta El valor Medio del Overscanner De la imagen Uno quita La región Del Overscanner Uno También Quita el Bias frame Que es el que nos da Información En 2D Espacial De los sesgos Del sesgo Debido a los Ruidos del bias También Uno Debe quitar El dark frame Dependiendo Del tipo De exposición Que lo tenga Y al final Dividir Por un tipo De flat field Hay diferentes Maneras De tomar Un flat field Una manera Que se puede hacer La gente Lo que puede hacer Es por ejemplo Tomarle una foto Al cielo En el crepúsculo Que se supone Que es Tiene iluminación Uniforme Que es lo que se llama Que es lo que se conoce Como Twilight flat Que al apuntar El telescopio En los momentos Del crepúsculo Donde no haya mucha luz Porque si no Se dañan Los apuntamos El telescopio En el día Se dañan Los SDS Y ese va a ser Una medida De flat field Y bueno Una anécdota Chistosa O de pronto No tan chistosa Es que la gente Hizo esto Al principio Con el dark En el cámara Pero los SDS Son tan buenos Y tan sensibles Que uno se dañó Hacer un dark Entonces A veces Han podido hacer Twilight flats Con la dark En el cámara Entonces Lo que se hace Es Usar Una pantalla Dentro del tomo Del telescopio Entonces Simplemente Se tienen lámparas Que apuntan A una pantalla Blanca Dentro del tomo Del telescopio Y así Se toman Todo el dark Obviamente Hay que hacer Un montón De calibraciones Y eso Pero Eso es lo que Se hace en días Y mañana Vamos a trabajar Con ese tipo De flat fields Don't flat fields Ya Esta tarde Si hay Van a tener Una imagen De verdad Es SDS Y una imagen Un twilight flat Y van a trabajar Con ese twilight flat Y ya También se debe Tener en cuenta Obviamente El skypacker Entonces ¿Por qué dice Preferiblemente Night sky flat? Creo que Es más uniforme Es preferible Tener un twilight flat Porque Como les mencionaba Un poco El screen Como que No va a ser tan uniforme Y hay que hacer Unas calibraciones Un poco más elaboradas Pero la gente Lo hace Y ya Para terminar Pues simplemente Como literal El tipo de CSS Que se utiliza Ahora En DS En DSST En HyperSupplyCamp Que se van a usar En Yes Van a estar Es otro No sé si han escuchado Es otro proyecto Que tiene Este tipo de CSS Que es Van a estar En el caso ¿Dónde comentó? Exacto Los tres Juegos en Java Esos también Utilizan Este tipo de CSS Entonces La motivación Era esa Básicamente Tener más eficiencia En el rojo Pero para eso Tocó desarrollar Una tecnología De más alta resistividad Para poder aplicar Para poder aplicar Un campo eléctrico Un voltaje acá Que me generase El campo eléctrico Vertical Y me llevas La carga Hasta donde se conecta El CSS Entonces Hasta donde se conecta La carga Perdón Bueno Ya les explico Entonces La motivación Como les decía Los objetos Que nos interesan Están A un redshift Muy grande Entonces Su longitud de onda Su espectro O En general Su La luz Que ni que más tarde Pasaban Generar ese error Bueno Esto es básicamente Por ejemplo En una aplicación Es para hacer Un diagrama De pavos Por supernovas Que si quieren mirar Supernovas A diferencia De los rechos Este es el ejemplo Que está ahí Pero por ejemplo En Wikileaks Si queremos hacer Tomografía Pues queremos Ir bastante atrás En el tiempo cósmico Pero no más Así Bueno Esto si es Más o menos Un poco más En detalle Lo que les Les comentaba Que lo que hacen Es Si Fabricar Este tipo De CC Con la resistividad Más alta Creo que Igualmente Los hacen Al principio Más gordos Pero después Al final Toca Encortarlos Un poco Para que quede Al grosor Que se quiebre Que es más o menos Entre 200 Y 300 micrómetros Se utiliza Un tipo De Técnica especial Floatzone Se llama Refaring Y Bueno Si no se Mucho Acerca De esa Técnica Pero Más o menos Como se Utiliza Y Bueno Entonces La ventaja De esto Entonces Es que La región De agotamiento Va a ser Todo el CCD Ahora que Tenemos ese campo Por ese Vaya De agotamiento Que aplicamos Ahí Atrás Entonces Claro Entonces ahora El CCD O todo el sustrato Va a ser sensible Al Vamos a poder Colectarlo Todo el sustrato Del CCD Esto es otra vez La misma gráfica De eficiencia cuántica Donde se hace De nuevo La composición Entre la eficiencia cuántica Del CCD convencional Más delgadito Y ya Estos CCD Que si Está bien Tenemos menos De eficiencia En el azul Pero ya Tenemos mucha Más eficiencia En el rojo Ya después Más allá Como de 1000 O algo así Ya los botones Ya siguen Derecho Por esa Curva de Absorción De probabilidad De absorción Ya Muy pocos Botones Absorben Entonces Básicamente Los CCD Son invisibles A partir De 1100 Nanómetros O algo así Y ya Toca buscar Detectores Sin cargos O Otro tipo De Estos son Son ejemplos De Cámaras Que utilizan Este tipo De CCD La cámara Suprame Cam Y la Hyper Suprame Cam Que Aquí Estos No son Tan 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 Hues Esta cámara Es relativamente Viejita Como les decía Y aquí Ya la gente Ha empezado A jugar Con el concepto De Extender La región De Agotamiento Entonces Ya se Llaman Deep Depletion Que es Ok La región De Son como Fully Depreated Vacuum In LCCDs Ese es un Ejemplo La cámara De la derecha Es una de las De Panestras Como les comentaba Esta es la cámara Del Subaru Telescopio Si Es la misma Supreme Cam Y la Que Para Supreme Cam Que les comentaba Que tiene 870 Mbps De hecho Yo creo Que esta es La cámara Digital Más grande Del mundo Les dije Que era La energía Oscura Hasta Hace poco Empezaron A tomar Datos Con este Tipo De Cam Obviamente Esta La Dark Energy Camera Que les Mostraba Ayer Que La Construyó Para Dark Energy Survey En Específico Pero Que Va A Estar Ahí En El Plano Telescopio Para Que La Comunidad Utilice Y En El Fun La La Cámara De L S Stick Y T S También Para Utilizar Este Tipo De Detectores Como les decía Tienen Muchas Ventajas Pero El Hecho De Que Ya Tengamos Un Grosor Y Que Tengamos Este Capo Eléctrico Va A Hacer Que Ciertos Efectos Que Estaban Presentes En Los Cs Delgaditos Ahora Se Van A Amplificados Entonces Ya Mañana Vamos A Hablar De Otro Tipo De Efectos Un Poco Más Esotéricos Un Poco Más Relacionados Con Este Tipo De Detectores Y Cómo Eso Puede Sesgar Nuestros Observables Astrofísicas Que Astrometría Fotometría Y Formas Por Es Lo que Vamos A terminar Adelanto Mañana Y Un Adelanto Es Por Ejemplo Esta Imagen Mañana Vamos A Trabajar Con Acerca Vamos A Acerca Del Efecto Que Se Conoce Como Tree Rings Que Son Estos Anillos Que Parecen Anillos De Al Pero La Gente Los Llaman Coloquialmente Tree Rings Y Esta Imagen Es Una Imagen De Verdad Del D-CAM Y Vemos Que Estas Oscilaciones No Son Grandes Ahí Está Aquí El Contraste Nos Puede Engañar Un Poco Pero Es Más O Menos Una Modulación Del No Se Cuál Es Cuál Es La Que Ten En Ese Momento Pero Si No Creo Que Sea La Logra O Tal Vez Pero Bueno Si La Es La Es Amplitud De Las Asos Es Más Menos Uno Dos O Creo Que Aplique Un Filtro Gaussiano Ahí Para Que Se Viese Me Un Poquito De Photoshop En Directo Y Estar Y Tres Referencias Por Si Quieren Profundizar Un Poco Más Y Bueno La Referencia Estándar Para Los CCC Es El Paper Para Steve Holland Holland En 2003 Si Me Pido Colocarlo Acá Steve Holland En O Que Se Lama Fully Depleted Back Illuminated CCC High Resistivity Bueno Muchas gracias